Viniste con la alborada, tierra de por medio te separaba de aquello que fue tu vida, maleta llena de preguntas un día y ahora que el tiempo ha pasado, las lluvias cayeron, el sol las secaron estamos ellos siempre unidos, una sola alba, un solo camino y ahora que todo ha pasado, que los mares se abrieron, las heridas cerraron volvemos, la mirada al pasado, para seguir las pisadas y repetir lo ya andado llegaste, fresco como el día, lleno de ilusiones, para entrar en mi vida algunos sueños quizás se cumplieron, y los que no fueron, no lo echamos de menos y ahora que el tiempo ha pasado, que las lluvias cayeron, el sol las secaron estamos tú y yo siempre unidos, una sola alba, un solo camino y ahora que todo ha pasado, que los mares se abrieron, las heridas cerraron volvemos, la mirada al pasado, para seguir las pisadas y repetir lo ya andado y ahora que todo ha pasado, que los mares se abrieron, las heridas cerraron y ahora que todo ha pasado, que los mares se abrieron, las heridas cerraron y ahora que todo ha pasado, que los mares se abrieron